En su política de apoyo a la actividad asociativa de campo de Criptana, el Ayuntamiento ha realizado convocatoria pública de subvenciones para colectivos de índole social, sanitario, de personas con discapacidad y de mujer, los cuales podrán concurrir con sus correspondientes proyectos de actividades a desarrollar en el municipio. Medida para la que se ha presupuestado una partida de 45.000 euros a repartir entre los proyectos aprobados, cuyos gastos subvencionables estarán ligados al personal, material fungible o no inventariable, excursiones o salidas en el caso de realizarse, pólizas de segura del personal voluntario o de responsabilidad civil, servicios profesionales derivados de alguna actividad o comunicaciones postales, entre otros. Los requisitos de los posibles beneficiarios son tener el domicilio social en la localidad, estar debidamente inscritos en el registro municipal de asociaciones y tener los datos actualizados, no haber sido beneficiarias durante el año 2021 de subvenciones nominativas del Ayuntamiento a través de los convenios de colaboración y hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y no tributarias con el Ayuntamiento. Al proyecto para el que se solicita subvención se adjuntará certificado de la Secretaría de la Entidad Acreditativo de la Representación de la Persona Firmante de la Solicitud, de la composición de la Junta Directiva y de las características sustanciales de la entidad, declaración responsable de la Presidencia de la Entidad de no hallarse incurso en los casos anteriormente mencionados, fotocopia del CIP de la Persona Jurídica Solicitante, del DNI del Firmante de la Solicitud y de los Estatutos de la Entidad, presupuesto anual de gastos e ingresos firmado por el representante legal de la entidad y ficha de terceros acreditativa de los datos bancarios en los que se desea que se haga efectivo el importe de la subvención que en su caso pudiera concederse. Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica en el registro municipal y desde el Ayuntamiento animan a los colectivos a solicitar estas ayudas a fin de seguir impulsando el movimiento asociativo de la localidad. Continuamos mostrándonos dispuestos a través del Centro de Servicios Sociales, así como del Centro de la Mujer, de los técnicos que trabajan en estos recursos, para que si necesitan algún tipo de asesoramiento, información adicional, puedan dirigirse allí para poder presentar esta convocatoria de subvenciones, estos proyectos y que se puedan ejecutar. A pesar de que la convocatoria pública sea publicada recientemente, se van a poder justificar o se van a poder imputar actividades desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, de manera que luego se pueda justificar de cara al próximo mes de enero del año que viene. El plazo finaliza el próximo 10 de septiembre.